Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética presentamos una clase de masajes. Ahora estamos comenzando a dictar cursos en el interior de la provincia. Estamos abriendo sucursales en Santa Rosa, en el interior. Comenzamos con un curso de masajista el sábado pasado y si Dios quiere nos vamos a ir proyectando así en diferentes lugares. ¿Cómo marcha el tema del masaje deportivo? El curso de masaje deportivo es un curso nuevo que comenzó hace poquito. Es un curso que dura 6 meses, está orientado a la población en general que quiera realizar prácticas de masaje, que va a estar orientado exclusivamente al atleta o al deportista de alto rendimiento. Pareciera que falta mucho, pero agosto está a un paso y hay novedades importantes. Sí, en agosto vamos a hacer de nuevo la jornada interdisciplinaria de estética y spa. Este año lo vamos a realizar los días 19 y 20 de agosto. Son sábado y domingo, jornada completa, en el Hotel Plaza, acá de la ciudad de Corrientes. Estamos tratando de hacer los últimos arreglos. La fecha ya está confirmada. Vamos a traer invitados de Buenos Aires, médicos, diferentes profesionales que nos van a venir a ayudar con este congreso, que ya es una costumbre acá en la provincia. Hagamos un recordatorio de los distintos cursos que se realizan acá en CC y que tienen que ver con la temática del masaje. Sí, nosotros dictamos la técnicatura en masaje que dura dos años, en el cual damos un título intermedio en el primer año como masajista profesional y se realizan los dos años el título de técnico superior en masajes. Además, brindamos otros cursos más cortos porque tenemos algunas personas que por ahí no quieren hacer un curso tan largo o que son esteticistas y quieren ver un poquito el aspecto del masaje. Entonces, le tenemos preparado un curso que son técnicas de masaje spa y además el curso de masaje deportivo que es muy bueno para el entrenamiento físico del atleta.